Música Quiero por favor que pongamos unas fotografías de una joven madre que fue víctima del ácido del diablo. El ácido del diablo utilizado como un arma letal contra mujeres particularmente. Ahí sí que las tragedias en todo nuestro continente tienen el rostro de mujeres. Ocurre en Argentina, ocurre un poco más en Colombia que ha tenido una lucha, una batida contra esto. Ocurre en México y en República Dominicana penosamente también ocurre. Nosotros estamos muy por delante en materia de abusos en perjuicio de las mujeres. He compartido algunas imágenes por favor que son la de ella estando viva. Y hay una imagen en particular que divide la pantalla en dos de ella cubierto con su cuerpo, cubierto con unas vendas. Y las hemos trabajado. También tengo el testimonio de la tía, ese testimonio de su tía que habló en este programa. Esa es ella, llena de vida. Esa joven mujer, madre de tres hijos pequeños, residía en los Estados Unidos. De hecho tengo alguno de los chats que ella, mirenla ahí, ese es uno cuando ella estaba hablando feliz por un chat desde Nueva York con su familia. Y ella vino a pasar unos días ahí en la provincia de Mara Mirabal en su comunidad donde ella residía. Estaba en su casa cuando recibió la llamada de un hombre que la llamó por su nombre, Yanelys. Y le dijo, te mandaron unas flores. Y ella salió y en el video está ella, le pasa las flores y después le lanza. Es un movimiento rápido. Ella toma las flores, de hecho ella sale con una bata. Y ahí le lanza y ella se manda corriendo. Le cayó en un ojo, incluso perdió uno de sus ojos antes del desenlace fatal. Porque el viernes ella perdió la batalla frente a esa agresión tan vil y tan bárbara y falleció. Tuvimos la información de inmediato que falleció. Habíamos conversado con su familia y habíamos conversado con algunas organizaciones. Yo quiero recuperar lo que me dijo su tía cuando la entrevisté aquí la semana pasada, esperanzada todavía de que ella mejorara. Vamos con la tía que es Carmen, tía de esta joven mujer que murió víctima del ácido del diablo. Bueno, ella estaba en su casa, eran las 9.40 de la mañana, 9.45 por ahí. Ella aún estaba en la bata con la que durmió porque acababa de levantarse. Y nada, llamaron y la persona le dijo que le habían enviado unas flores. De hecho, ella no abre la puerta de la verja, la puerta de afuera, sino que solo abre la puerta y desde el patio ella sale a recibir las flores. Ahí es cuando el sujeto ese pues le vierte el químico eso encima. Ella rápidamente fue corriendo al baño y llamó agua. ¿Perdón? ¿Se echó mucha agua en ese primer momento? Sí, sí, desde el primer momento ella se... Qué bueno. Que entró al baño y comenzó a echarse agua. Llamó a alguien y esa persona pues le ayudó. Dice ella que una vecina tenía una Coca-Cola que en ese momento había comprado y que se la pasó y ella se lavó mucho la cara con Coca-Cola. Entonces, por eso de que dicen en algunos videos de que la Coca-Cola o la soda macie, pues bloquea los efectos de ese químico. Hasta ahora no sabemos qué desierto tendrá. Pero por lo menos eso hizo en el momento. Una vez la llevaron a un centro de salud, donde la atendieron dos médicos. Justamente, coincidencialmente, estaban ahí dos cirujanos, estaban en emergencia, no sé, parece que tenían otro caso, y fueron quienes la atendieron. Por cierto, debo decirlo que en el hospital, a la unidad de quemado donde la llevaron, dijeron que le dieron buen manejo. Ellos inmediatamente comenzaron a ponerle muchas compresas de agua fría. Hasta tanto se hicieron los trámites para trasladarlas a Santo Domingo. ¿Y su vista? ¿Le cayó algo por casualidad? Sí, le cayó en los ojos. ¿Ella no ha podido abrir los ojos? Bueno, para gloria de Dios, está viendo de un ojo. Está viendo de uno. Uno de los ojos. ¿Y las quemaduras qué tan profundas son? ¿Qué le han dicho los médicos? Tiene quemaduras de primer, segundo y tercer grado. ¿Y tiene todo el rostro y el cuerpo? ¿Por qué parte del cuerpo? Sí, todo lo que es el frente, la parte del frente del cuerpo ya lo tiene totalmente desde la cara hasta los pies. Le cayó el bendito aso. Le cayó desde la cabeza hasta los pies, en la parte frontal. De hecho, en la fotografía que nosotros vimos, que hemos mirado, ella está, miren, es cubierta. Ese veindaje a la derecha, ese veindaje completamente, lo único que tenía descubierto eran los ojos. Con un ojo cubierto, o sea, un ojo que resultó gravemente lesionado también, que lo perdió, creo. Y ella el pasado viernes, lamentablemente, falleció. Sirva este comentario. Primero, para desear paz a su familia dentro de las circunstancias tan agravantes de quien ha sido agredido de una forma tan vil y tan baja y tan odiosa. Con tanto odio sin que exista nada para eso, nada en el mundo que justifique una cosa de esa naturaleza. También para pedir y abogar por justicia. Aunque ya se han quejado de los pasos que se han dado, tengo entendido que hay una investigación muy seria. Ojalá esto se pueda determinar. He visto también que el abogado Félix Portes ofrecía primero 100 mil pesos a que diera información que pudiera conducir al autor de estos hechos. Y después dijo que fue aumentando por aportes que otras personas dieron y creo que tenían 261 mil pesos destinados para aquella persona que dé algún dato que conduzca al autor o a los autores. Generalmente esto tiene autores. Tiene un autor material y un autor que paga. Eso es así. Generalmente. Es aquí en República Dominicana, es en Colombia, es en Chile, es donde quiera que pasa. En nuestro país pasa con mucha frecuencia. Y otra vez, regular la venta de ciertos ácidos que siguen presentes. Pese a la batida de ProConsumidor, que en estos días ha estado haciendo, hoy recibí información de al menos dos lugares más donde se están vendiendo esos productos. Obviamente no lo voy a decir aquí, pero creo que hay que pasárselo a ProConsumidor para que sepa. Pero aquí hay que cortar la matriz y normar para que ese tipo de producto se venda con el control que se venden ciertos medicamentos. Hay unos medicamentos que son esenciales para personas que tienen ciertos dolores o ciertos problemas. Yo misma tuve a mi padre que le recetaron un medicamento un día y tuve que ir donde un psiquiatra para que lo autorizara porque tenía que tener la firma de un médico especializado. Y la farmacia no me lo vendían a menos que yo llevara ese documento. Y cuando me llevaron ese documento, yo tuve ese documento, las que sobraron devolverla. Lo mismo se puede hacer con las tuberías de la casa y con todo lo que tiene que ver con este tipo de productos. Es una cosa que duele, que ofende, que lesiona y es una razón de una violencia que no tiene ninguna justificación. Qué pena, he querido hoy recordar el testimonio de esa tía a quien desde aquí le mandamos nuestro saludo de simpatía y de empatía. Diciendo que solamente desde acá estaremos muy pendientes de que en este caso se haga justicia. Yo creo que tiene que ser una voz colectiva de toda la ciudadanía de este país para que se sancione de manera definitiva, contundente, a los que hacen actos de barbarie de la naturaleza del que le hicieron a esta joven mujer. Voy a la pausa, estoy regresando de una vez. En Haití la cosa no está fácil, de eso voy a hablarles cuando regrese. ¡Gracias!